¡Hola! Este es el show con Emerson, los chismes más importantes de las últimas horas presentado por Producción de Eventos San Luis y el concierto de CNCO que ya es este viernes 6 de octubre en el Domo San Luis y todavía puedes comprar tus boletos para que no te pierdas este gran espectáculo. Alejandro Fernández se presenta borracho en un concierto y se queda dormido en el escenario. Alejandro Fernández no ofreció su mejor concierto la noche de antier en la Arena Ciudad de México donde se presentó como parte de un evento privado de maquillaje ante un público que deseaba corear sus canciones pero que ante el aparente estado etílico del cantante no fue posible. El Potrillo, uno de los máximos representantes del regional mexicano, está dando de qué hablar en las redes sociales donde circulan videos del show en el que era evidente que no se encontraba en condiciones óptimas para dar un buen espectáculo tal y como lo suele dar. El hijo de Vicente Fernández intentó cantar durante su presentación pero en diversos momentos fue perceptible que tenía sueño y se quedó pasmado por varios segundos en el escenario mientras el público desconcertado grababa el momento con sus celulares. Además el concierto empezó una hora después de lo pactado y en varios momentos del show el Potrillo no cantó, le cedía el turno al público mientras que él cerraba los ojos. Fernández parece quedarse dormido en varios momentos antes de volver a reaccionar y a seguir cantando, así lo mostró un video grabado por un asistente y que fue transmitido en el programa de primera mano. Alejandro Fernández terminó su presentación con varias butacas vacías ya que la gente al darse cuenta de que no se encontraba en buenas condiciones se fue retirando hasta dejar el inmueble casi vacío. Esta no es la primera vez que Alejandro Fernández ofrece un concierto en estado inconveniente ya ocurrido antes en Palenques. Hace poco se viralizaron dos momentos, cuando el intérprete se molestó porque el público no estaba cantando, así como cuando en pleno show hizo un comentario no grato sobre la familia de Pepe Aguilar. ¿Y a ti te ha tocado alguna experiencia parecida en un concierto de Alejandro Fernández? Quiero leer tus comentarios. Yo soy Emerson y te espero el próximo programa del show con Emerson por Antena San Luis con los chismes más importantes de las últimas horas. Adiós.